Buenas tardes. Rosemary Tapia, continuando con el anecdotario de sus novelas, esta vez el segundo capítulo de Roberto por el buen camino, desea enterarse de todas esas intimidades que hay detrás de una obra literaria, denle click a la campanita, suscríbase a mi canal de YouTube para que le avisen las notificaciones. Estos vídeos salen viernes, sábado y domingo a las 6 y 30 en vivo y posteriormente los podrá ver a la hora que usted tenga tiempo, así que no olvide suscribirse a mi canal. Ya habíamos quedado que María Cristina iba al supermercado a comprarle, a llevarle comida, recordó que Tutti decía que no comía. Cuando regresa con Antonio, la puerta de lata estaba abierta, sintió un olor nauseabundo, retrocede unos pasos, pero en la puerta aparece una niña de 3 años, que mira a esa señora cargada de paquetes. Una mujer sale al encuentro, mal vestida, vestida con harapos, con un olor desagradable, como a cucaracha. En el ambiente se sentía gran humedad. Le pregunta con brusquedad, ¿qué quiere? Dice, traigo algunos obsequios. La mujer le pregunta, ¿hay obsequios por qué si no estamos en política? Dice, Tutti me dijo que estaban pasando muchos trabajos. Ella la confunde con la abogada de Tutti y le pregunta, ella le dice, no, yo soy la madre del joven que Tutti le disparó, lo dejó inválido y a la novia la mató. La mujer retrocede y dice, usted me va a envenenar, ¿qué es lo que pasa? Pero ya uno de los niños había cogido un paquete de galletas y María Cristina le dice, Antonio, ayude al bebé. Todo este ambiente hace que María Cristina comprenda que es preferible, que la única forma de sacar a esta gente de ese círculo vicioso de la delincuencia es educándoles, es procurándoles comida en un inicio. La señora mami está consternada, ella dice, pero ¿quién es esta loca que después de semejante tragedia viene a traerme semejante cantidad de comida? Ojalá todos los locos vinieran a parar a la puerta de mi casa. Yo, miren, lo que me sirvió para describir ese ambiente fue un programa que tenía la televisión, Crónica Roja. Yo vi una casa con una lata verde de puerta, de una casa de cartón, entre cartón y lapas. Y esa es la casa que yo describo. Yo recuerdo que cuando hubo el fuego en Curundú, un lector de Colón me llamó consternado y me dijo, escritora, le quemaron la casa a Tuti. Entonces yo le explico que yo no me podían ir a Curundú. Imagínense, si cuando ellos pasan de un multifamiliar a otro, dispara, imagínense que yo llegara con una cámara, una grabadora, entrevistar, como dicen los muchachos, los muchachos del centro me decían, la cuerean, escritora. Entonces ellos también me dieron esa información de la vida de la gente del barrio. Otras, yo las hice con ellos, yo hice mucha investigación con ellos. Yo me quise aprender ese registro idiomático que usan ellas, esa jerda. No fue fácil para mí. Que sopa, que es lo que Willy, Focot. Esos términos fueron para mí muy difíciles de aprender, porque yo tenía que poner al personaje a hablar como un delincuente. Yo me acuerdo que una de las críticas que me hicieron fue que los diálogos no tenían sintaxis. Díganme ustedes, queridos lectores, qué maleante habla con sintaxis. El absurdo de la crítica, pero con la novela Roberto es que surge la crítica feroz, porque tuve mucho éxito con Roberto. Ya Roberto tiene más de ciento o mil ejemplares editados. Y la gente me conocía como la escritora de Roberto por el buen camino. Bueno, María Cristina va, le deja la comida a mami, le promete llevarle comida todos los meses. Y cuando llega a su casa, le propone a su hijo y a su hermana hacer una fundación para sacar a estos jóvenes, estos niños del mundo del crimen. Irma se opone fervientemente, pero Luis Carlos la apoya. Y al final Irma no tiene otro remedio que sumarse a la iniciativa. Doctor que atiende a Luis Carlos también se suma a la iniciativa. Todo el mundo comprendió ese cambio de actitud de María Cristina, cómo pasó del odio a la ayuda solidaria. Luis Carlos se rehabilita, pero antes intentó suicidarse y la madre le habla muy fuerte. Yo recuerdo que en ese tiempo había, el profesor Ricardo Arturo Ríos Torres tenía un círculo de lectura y se invitó a 17 jóvenes del centro de cumplimiento. Los jóvenes fueron mejorando mejorando la forma de hablar. Yo les decía, si ustedes hablan como maleante, ¿quién, aunque se hayan rehabilitado, quién les va a dar trabajo? Nadie les va a dar trabajo. Eso es algo que tienen que tener presente en la novela. Yo iba escribiendo la novela. De repente yo pongo mataron a Tutti. Yo no lo podía. No puede ser esto. No puede ser. No puede ser. Tres días la novela suspendida. En ese lapso de tiempo, comprendí la muerte de Tutti. El crimen no paga. Ese es el mensaje contundente de la novela Roberto por el buen camino. Pero la muerte de Tutti es una muerte redentora, porque cuando él agoniza, mami le dice a Luis Carlos, ve a hablar tú con él. ¿Quién le dice a Luis Carlos? No abandones a los pelados. Ellos sí se pueden salvar. Tutti piensa en sus amigos y por eso que el testimonio de la vida de Tutti, de su cambio, porque él cambia, vivirá para siempre en la fundación Roberto por el buen camino. Esa es la historia que va a continuar las anécdotas. Van a continuar en el tercer y último capítulo de este anecdotario. ¿Quieres saber cómo concluye? Suscríbase a mi canal de YouTube y dele click a la campanita y estoy segura que va a quedar va a quedar maravillada de todos los testimonios que tengo yo de chicos que retomaron el buen camino. Gracias. Hasta siempre.